...denominado Porta Alegre, sección Juglares, localizado al norporiente de la ciudad, el cual quedará de la siguiente manera. Lotificación, lotificación de uso habitacional, se contempla la urbanización de 14.640 metros cuadrados, distribuido en 6 manzanas, la cual está integrada por 32 lotes para uso habitacional multifamiliar. Se autoriza el fraccionamiento tipo industrial de bajo impacto con régimen de propiedad en condominio y régimen de propiedad municipal denominado fraccionamiento industrial fundadores. Se autoriza el proyecto de lotificación, vialidades y uso del suelo del fraccionamiento para uso habitacional campestre con régimen de propiedad en condominio denominado Nuevo y Mala. Nuevo y Mala.